Hola amigos, en esta ocasión me ha llegado un protector para la pantalla de este multímetro de la marca Fluke o Fluke modelo 87V. Este multímetro lo tengo mucho tiempo y pueden ver todavía que tiene la protección original de fábrica. Yo les aconsejo que lo tengan siempre a menos que compren un protector como este, que ya es más profesional. Dicho esto, vamos a proceder a abrirlo. Y podemos ver aquí. Este es el protector. Vamos a darle la vuelta para ver las características técnicas. Vemos que solo viene en dos idiomas. Pero bueno, tampoco tiene misterio. Es resistente. Antiburbuja. Que no se queda a la huella del dedo. Y esto no sé exactamente qué significa. Pero bueno, vamos a probarlo. Y vemos que nos viene dos unidades. Vamos a dejarlo en costado. Vamos a retirar este plástico. Y vamos a ver aquí en la parte interior. Bueno, aquí vemos ya que nos viene en castellano. Simplemente pausan el video si lo quieren ver con mayor detalle. Tampoco nos vamos a entretener mucho aquí, ya que esto es igual que las protecciones de los móviles o celulares. Hecho esto, solo vamos a dejar uno. El otro lo voy a guardar. Y antes de ello, recordarles que yo tengo este paño que es para limpiar pantallas de PC. Y lo voy a utilizar al momento de sacar la protección original por si hubiese grasa o polvo en los contornos. Ya tengo aquí el paño. Y hecho esto, simplemente lo voy a retirar. Cojo aquí la pestaña y hago esto. Ahí lo tenemos. Y hecho esto, voy a pasar este paño por todos los contornos. Y ahí lo tenemos limpio. Recuerden que el fil protector tiene posición. Ven aquí la parte curvada. Y aquí tiene un ángulo recto de 90 grados que coincide, obviamente, con la pantalla del multímetro. El doblez se retira por la parte inferior. Hecho esto, vamos a ver que no tenga ninguna mota de polvo. Y ahora, vamos a presentarlo. Eh, perdonen que había visto una pequeña pelusa por ahí. Y aquí vemos. Vemos el contorno. Ya quedó perfecto. No hecho falta ni pasarlo en una tarjeta, ya que cuando queda burbuja, se le pasa para que se vaya la burbuja. Y como pueden ver, ha quedado perfecto. Bueno amigos, aquí tampoco hay mucho más que contar. El lugar donde he comprado, lo dejo en la parte inferior del vídeo. Si crees que este tutorial te ha sido útil, no olvides de darle manito arriba, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte, activar la campanita y conmigo será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.